Gracias, buenas tardes. Perdidas en la maleza se encuentran varias áreas de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Juan. Agricultores vecinos del lugar manifestaron que parte de la planta está devolviendo materia fecal hacia sus predios debido al abandono. Expresan que el descuido total de dicha planta es por la dejadez de las autoridades a una obra que le costó más de 300 millones de pesos al Estado Dominicano. Como están los montes, los bosques, esto se ha convertido en una jungla que es muy peligrosa para los que caminamos por aquí. Pero esto está perdido, porque está abandonado. Agregan que fruto del descuido en la parte baja de dicha planta de tratamiento se obstruyó el camino hacia sus tierras, razón por la que deben atravesar el lugar para poder llegar a sus predios. No tienen cinco amigas. Nosotros queremos que cuando arreglen esto, nosotros no tenemos que entrar aquí. Que los productores que estamos aquí, ese campo que está ahí a mi derecha, ya hay una parte que en una hora de la mañana no se puede trabajar porque el mal olor no se soporta, no se aguanta. Fruto del abandono desaprensivo, se dan a la tarea de dedicarse a pescar para venderle pescados contaminados a la población. De unas cinco piscinas de aguas residuales, solo una está en buenas condiciones según se apreció. Varias partes de esta planta de tratamiento de aguas residuales de San Juan ni siquiera se observan debido a la maleza que ha crecido en medio de la misma. De mi parte es todo. Ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias.